O sea, llevamos curados de espanto. En el 2017, pues éramos, íbamos el triple, muchísimos más de los que íbamos ahora. En el 2017 se quedó muchísimo más gente afuera que en este, güey. Porque viajó un chico de gente de tigres, güey. Aquella vez. Aquella vez, güey. Sí. Bueno, estábamos, yo me acuerdo, estábamos el domingo en la mañana. Unos llegaron desde el viernes, creo que nosotros llegamos el sábado. El domingo en la mañana, me acuerdo que estábamos ahí, nos juntamos. 11 de la mañana. ¿Quién trae boleto? Nadie traía boleto. Y fue, ¿sabes qué? Pues yo le dije a Pepe, Pepe trabajaba ya en los medios. Entonces yo le dije a Pepe, Pepe, ¿sabes qué? Pues yo me voy a aventar contigo. Yo quiero arriesgarme ahí en la aventura, güey. Pues no voy a conseguir, güey. Me dice, pues vámonos. Entonces me prestó una mochila, me puse un gorrito, me puse un chalete. Se puso una boina así, así como la de Slim. Se puso un outfit de periodista. Y me prestó un tripié. Dijo, ten, este no lo voy a usar. Entonces yo iba con el chiquié, güey. Off-fit de fotógrafo. De fotógrafo. Total, nos mandamos, güey, pues para la entrada de... Nos mandamos por un... Pues por donde entre la prensa, la gente que de prensa, si escuchar esto sabe a qué me refiero. Es un pinche tunelcito, güey. Hace cuenta que... Se me hace que Nahuel sí anda chocando con el techo, güey. Es un pasillo que nada más que una persona, güey, así de que... Es un zig-zag. Y había un vato nada más en la entrada, güey. Y yo le dije a Óscar, eh, güey, tú pasa, güey, como si fueras la mera verga. Así como si fueras al chile. Tú pasa como si ya tuvieras un chingo de tiempo aquí, güey. Y lo que onda, lo pasamos. Y lo que onda, güey, qué onda, qué onda. Y ya el vato no lo checó, güey. Porque yo traía la acreditación aquí y a Óscar no lo checó y pasamos. Pasamos el primer filtro. Este, ya pasamos así varios, varios. Y lo llegamos a un filtro donde ya estaba tu nombre, güey. Y lo dije, Nah, ya este vato ya no va a poder pasar aquí. Y le dije a este güey, eh, güey. Dale al baño, güey. Déjame ver qué pedo. Déjame ver si hay una puerta que sale... O sea, una puerta que sale a la tribuna. Una salida. Sí, este güey se fue a esconder al baño. Y yo estuve buscando, estuve buscando. Y le dije, güey, no hay nada, güey. No hay absolutamente nada, güey. Le dije, yo me tengo que meter, vato. Al chile ya, pues, ni pedo. Y, pues... Hasta aquí llegamos. Pues no me conoces, güey. Al chile, güey. O sea, pues, ¿qué? ¿Tú qué, güey? No, pues, yo con Pepe. Ah, pues, güey, yo vas por fuera. No, güey. Y este güey se quedó ahí. Ah, yo me desentendí. Ya no supe nada, güey. Pues, en ese pinche estado no hay señal. Se va Pepe y es... Ahora sí, ¿qué hago, güey? Yo estaba en el túnel, en los clásicos túneles que tienen acceso a la cancha, güey. Entonces, veo que entra el autobús de Tigres, güey. Entonces, subo. Y se estaciona el autobús, güey. Bajan los jugadores. Salen los dos choferes de senda. Y se viene con ellos un gordito con todo el uniforme de Tigres, güey. Y prende un cigarro y se pone a fumar. Entonces, yo había trabajado en senda, güey. Hace un chingo de años. Entonces, me pongo a platicar con los choferes. Tratar a hacer migas, ¿no? Entonces, está el que traía la indumentaria de Tigres y le pregunto. Súbete el micro. Igual, tratando de hacer migas, güey. ¿Cómo está Búhuayala, güey? ¿Se iba a jugar o no? Porque teníamos una semana, güey, que venía lesionado de un tobillo, güey. Y estaba en duda. Y se me queda viendo y dice... Pues, bien, ¿no? Como que... Pero el chofer, ¿no? No, no, no. Era uno que venía con el chofer. Ya se quedan, ya se quedan, ya se quedan, sí, sí, sí. Y yo, ah, chingar, ¿por qué no vas a ver este vato? Pues, yo pensé que... Entonces, se mete otra vez al vestidor. Y me dicen los de senda, oye, este güey es compadre del jefe de seguridad de Tigres, güey. O sea, a lo mejor no trae toda la información, ¿no? Entonces, ya me quedo platicando con ellos y de repente sale, güey, y les enseño un boleto. Dicen, no, me dieron un boleto, ya me voy a meter. Y sube la rampa, se sale del estadio, güey, y se va. Entonces, yo me bajo la rampa, güey, y de repente empiezo a escuchar frecuencias y sirenas de ambulancias y la chingada. Oye, pues, ¿qué habrá pasado, güey? Pero ya iba a empezar el juego, ¿no? Ya iba a empezar, güey. Entonces, volteo para arriba, güey, y están los choferes de senda haciendo señas, buscándome o algo. Entonces, subo, güey. Y antes de llegar con ellos, veo a este señor de Tigres, güey, tirado en el piso, todo ensangrentado. ¡Fua, cabrón, ¿qué pasó? Entonces, voy con los de senda y le digo, eh, güey, ¿qué le pasó a este vato, güey? No, pues, iba saliendo de aquí, güey, y lo agarraron, güey. Pasó ahí la hinchada de chingas. Ese pedo nos pudo haber pasado a nosotros lo mismo esta vez. Y el Lim también, porque a ti te pararon unas personas. Escuché que a ustedes los pararon unas personas. A nosotros nos pasó lo mismo. Es que ustedes ya no vayan por allá. El peor es que nosotros andábamos con playeras bien conflictivas, güey. Bueno, así les apodamos ya después de... Porque traíamos una playera retro de Tigres, güey. Y eso es a lo mejor, güey, en el cotorreo barra brava, en el cotorreo... Pues así de que radical de que si tú traes... Se puede ver como que este güey es de la barra. Es que traía de mala combinación, Pepe. Debe a Pepe, trae lente oscuro, tatuajes visibles, camiseta retro con el logo de la garrita. Toma. No sé, güey. Pégame. Pégame. A lo mejor no eres así en la vida real, güey. O sea, en la vida diaria, perdón. En la vida diaria así no eres, güey. Pero estando, no, güey. O sea, es que te metes en pincha adrenalina, te hace que a lo mejor no piensas lo que está pasando. En realidad estamos en peligro, güey. Al Chile, güey. Y luego estoy con los de senda, güey. Y es de... Eh, güey, ¿qué le pasó a este vato? No, pues le pegaron. Nos dio esto. Y sacan el boleto, güey. Increíble al Chile. Que te buscáramos y que te lo diéramos, güey. Al Chile. Chorreando de sangre. No, estaba íntegro, güey. Al Chile ese lugar de su pinche regalo de la vida así de que... Les doy un abrazo, güey. Voy con mi compadre de Tigres, güey, que me acabo de enterar quién es. Nos enteramos quién era ahora en el... De hecho, este viaje nos enteramos quién era. ¿No es Alfonso? No, no, no. No trabaja en Tigres, güey. Oh, ya, ya. No, no trabaja en Tigres, güey. No sé si ya al rato lo cuente Pepe porque... Pues no sé, güey. ¿Por qué nos lo contó, güey? No, es un vato que... Amigo de alguien que jalaba ahí, güey. Pero en esas épocas era muy pegado al equipo, güey. Y estábamos en el negocio este de los boletos, güey. Y nos empezó a platicar esa historia, güey. De él, del otro lado, ¿no? Teníamos un amigo que le pegaron y traía un boleto y todo. Yo me quedé, ah, chinga, güey. Pues ese boleto me lo terminó dando a mí, güey. Entonces ahí como que se juntaron las historias, güey. Y pues ya, me metí al estadio. Vi la final. No pagué ni un peso, güey. Pero pues lo buscamos, güey. Pues lo buscamos. O sea, también... Y no se dio. Y aparte... O sea, ibas también en búsqueda de una revancha. ¿De qué, güey? Hay que ganar una final a Chivas, güey. De hecho, antes decías... ¿Cuándo vamos a volver a jugar otra final contra Chivas? Porque las Chivas no iban a llegar nunca, güey. O sea... Sí. Y tires, pues... Ahí estamos.